Música Estamos aquí en el lugar de los hechos Estamos en estos momentos frente a la casa de la arquitecta O Alhacer Donde como puede ver Se está quemando Pedro Diaduro River quemadito Que quedó el chombo mal El quemadito fue de este lado que empezó no por andar el chombo Vamos allá Siguen los trabajos, los trabajos no se detienen Gobierno que trabaja, país que progresa El eslogan de mi hermano Arquímedes Garrido Garrido Un saludo para él, donde quiera que se encuentre Fíjalo ahí, así va el quemadito aquí en Italia Seguimos trabajando, hoy es domingo Y los trabajos no se detienen Vamos allá No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Como pueden ver ya el quemadito está aquí frente a la escuela Ya tenemos el quemadito por acá Esto va a otro nivel Buenas tardes, buenas tardes Nos encontramos aquí frente a la escuela Donde se está continuando con la imprimación de la carretera Del Mamey Las Yaya Ahí lo ven Miren como eso va quedando Fenomenal Eso va quedando bonito de verdad Prosiguen estos trabajos Estos trabajos no se detienen Prosiguen la imprimación de esta carretera Carretera del Mamey Las Yaya No es suscribirse a su canal favorito Para que vea su noticia al instante de producirse Ahí estaremos llevándole su noticia a todos En esta tarde Vamos Prosiguen los trabajos Ahí lo ven Ahí lo ven los muchachos Trabajando fuertemente Ahí están los muchachos Trabajando fuertemente Ahí están los muchachos Que no se detienen de trabajar Prosiguen trabajando Ahí están los muchachos Siguen el trabajo fuertemente Ahí lo ven Ahí No vejen suscribirse a su canal favorito Para que vea su noticia al instante de producirse Ahí lo verán Su noticia al instante Ya lo saben Ahí Véanlo ahí